Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad y en tu gozo y palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Y era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Cómo pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Como pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Y yo te quiero, y yo te adoro mami Y de ser la luz a mi oscuridad Y de ser tu presencial me llena el alma cuando estaba yo perdido Apareciste en mi camino Y yo te quiero, y yo te adoro mami Y de ser tu presencial me llena el alma cuando estaba yo perdido Solo tú la duele el corazón Y yo te quiero, y yo te adoro mami Y yo te adoro mami No eres mi tesoro, una gata te adoro Y tú sabes quién es, Ricky Rockman Gracias por hacerme tan feliz Gracias, gracias Porque te quiero y te adoro y te adoro mi negro Gracias, gracias Y no hay un segundo que no piense en ti Gracias, gracias Porque te quiero y te adoro y te quiero y te adoro ¡Gañadora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!